Podrías haber traído un Seat Panda y no os hubiese visto igual. Es que tapas todo el coche, coño. Mírale a él primero. A él, a él, a él. Tú tranquilo. Ahora mira a mí. Sacamos los rafos, va. Una de estas, ¿vale? Hay que ser copia. Ya no, vale. Ya está, ¿por qué? Sí, me ha salido igual de este. Por eso, es que no tenemos remedio. Vamos a salir. Y la cámara no hace milagro. Este es el oje grande, ¿no, Rafa? Sí, a mí todo es grande. El oje grande, este tan grande, un culo pequeño. Es verdad, ahí nos hemos equivocado. Y bueno, sobre... Te tengo que preguntar sobre Silvana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, de todo esto, con lo que llevo diciendo un tiempo, ¿no? Es un tema muy, muy serio, muy delicado para tocarlo en cualquier sitio, ¿no? Hablar de, como si es un partido de fútbol, porque lo están haciendo en muchos programas, como puede ser enemigos íntimos. Y nada, decir eso, que estoy harto indignadísimo, y es como persona, como telespectador, al ver y notar cómo se te hace que verse un tema según le interese a la gente, ¿no? O al programa, o a los colaboradores. Todo empezó con un presunto acoso, decían ellos, que acabó en un maltrato, ya directamente, simplemente por hacerlo más dramático, hacerlo más daño, ¿sabes? Y que tuviese todo esto más repercusión. Pero bueno, yo lo he dejado en manos de la justicia, le puse una querella, y estoy súper contento, porque ha sido una pasada, me la midieron a trámite, y ahora pues estamos empezando ya a poco a poco intentar que todo esto pues se esclarezca, salga la verdad, y que gente como ella, pues en su día algo, cuando un juez decida, lo pague, y por lo menos pues no fomente que mucha gente que no tenga un clavel, o que tenga un guard de rencor y demás, pues pueda ir a la televisión a lucrarse con temas tan delicadosos, o con mentiras tan graves, ¿no? Sí que es cierto que a mí me han hecho muchísimo daño, o sea, me pueden tachar de chulo, narcisista, soy consciente de que muchas veces he dicho cosas que son independibles, como ahora, ¿no? Te das gorda, culo, pego y tal, pongo parte de mi personalidad, y mi humor me ese negro, te puede caer mejor o peor, puedes pensar que soy un imbécil, o un tío de puta madre, pero de ahí a que me taches de la escoria de la sociedad, porque sí, para lucrarte, no, eso no tendrás que pagar, y nada, lo he dejado eso en las manos de la justicia, si nos está viendo las personas que nos tengan que juzgar, tengo muchísimas ganas de sentarme delante de usted, y que me ayude, y que solucione estas cosas, para que gente como esta, no pueda lucrarse haciendo tanto daño, bueno, no gratuitamente iba a decir, sino por un buen cheque. ¿Y con Melania, un tema de Melania, ¿cómo has podido hablar con ella? Lo de Melania, es que lo de Melania, en serio, no hay día directamente, ni entra el trapaco a la hora de contestar, porque es que Melania ha escuchado campanadas, y no sabe de dónde, o sea... Decía que era su pareja en ese momento. O sea, nunca en mi vida la había visto, apenas que la vi fue hace poco en un... en... por los paseos de Telecinco, y demás. ¿Pero conocías de verdad a su novio? No, no, o sea, nunca he conocido a Melania, nunca he coincidido con ella por la calle, ella nunca ha presenciado un percance que yo tuve con una persona, si es cierto que yo he tenido un percance con un chico, pero en ningún momento, ni hubo una agresión, ni una paliza, ni hubo ninguna amenaza, ni nada, vamos, es más, yo ya fui a ese juicio, ya di mi versión, mi versión, ¿no? O sea, es que, si yo a esa persona le he hecho daño de alguna forma, que yo se me tengo que hacer cargo de algo, me hago, pero lo que más importa es la intencionalidad, yo nunca en mi vida le he pegado a nadie, ni le he pegado una paliza, ni lo he amenazado, simplemente, si que es cierto, el chico me fue a coger, se me abalanzó, y yo, con la mala suerte, cuando le empujé, pues el chico se tropezó y se hizo daño, porque se levantó como si nada, que ahora que yo esté en la televisión, tenga mucho humor, mucha repercusión, que era para pegar una curra a alguien, una paliza a alguien, y así lo sientan en un plato y le pagan. Ahora han aprovechado, ¿no? Las declaraciones. Yo soy consciente de que el estar en el medio, cada día más, el hacerte popular, genera oportunismo, y oye, y cada uno se gana la vida como puede, esta gente se la gana mintiendo sobre mí, ¿sabes? Hablando de Rafa Mora, y yo me la gano, pues saliendo de la tele, levantándome la camiseta, y riéndome un día de la peña, otro día mostrando mi punto más auténtico, cada uno se gana la vida como puede, si esta gente tiene que recubrir, hacer muchísimo daño, simplemente, para llegar a final de mes, oye, pues, hay gente que hace alunizajes, hay otros que son sicarios, y luego hay otras que van a la tele, simplemente, hacer mucho daño por pasta, pero vamos, que pueden estar ahí, un día pueden estar en una esquina, o incluso un día, pues, en el McDonald's, ¿sabes? Pero bueno, ahora les ha tocado esto, y yo soy una cabeza de turco, y nada, me tengo que aguantar, me siento estar un poco indignado, pero es que al final, ya no es broma, o sea, se me hace mucho daño a mí, a mi familia, a mis seres queridos, oye, si necesitabais pasta o algo, a mí a malas me lo dices, incluso te puedo ayudar, si te puedo ayudar te ayudo, eso ya sé con mis amigos, y con la gente que veo necesitada, pero a esos niveles, de verdad, es que estoy indignadísimo, y esperando que salga la verdad, y se solucione todo de una vez, porque es que si no, si esto tarda, pues mañana puede salir otra, 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 empezaron las de Granada, vieron el mundillo, y dijeron, claro, 4.000, y mucha gente que estaba en el medio, que entiende esto, me dijo, Rafa, te has cometido un error muy grave, el decir cuánto se ha llevado esta chica, porque a partir de ahora, la gente que esté así, se le han dado hasta 4.000, vamos, imagínate una que puede decir, que se ha tomado un café contigo, pues así, 4.000, 10.000, 20.000, y vamos, a ver qué pasa. Pues muchas gracias, Rafa. A ver, dame la mano. La mano. A ver, se culete. Espectacular, ¿eh? Sí. Venga.